Bueno, señoras y señores, aquí estamos presentes en el segmento de nuestro compañero Manuel Rojas, un hombre que se maneja con prudencia, con inteligencia, con capacidad, no es un hombre emotivo, siempre trata las noticias como tienen que ser llevadas de forma calmada, serena, por lo pesada que sean. Manuel, bienvenido aquí al Meridiano BTV. Saludos, Domingo, saludos a la audiencia de Meridiano BTV, el programa que se ha convertido en el aperitivo, en el digestivo de los dominicanos al mediodía. Gracias por la oportunidad que nos da de compartir contigo este segmento. En este día, 18 de diciembre, señores, que ya estamos en la postrimería del año. Se fue el año, Domingo. Muy bien. Bueno, puntos a tratar. Hay una actividad que se viene desarrollando en términos de atención a demanda de la comunidad. Háblame de lo de Santiago y aquí en la capital, en el Domingo Sabio. Así es, Domingo. Mira, si hay una cosa que los dominicanos no hemos quejado en los últimos años es que los espacios públicos se han perdido y que hay muchos dominicanos que viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones infrahumanas, es decir, por debajo de los estándares que establecen que debe tener un mínimo de convivencia un ser humano. Entonces, en Santiago, este fin de semana, el presidente de la República inauguró la segunda etapa del Arroyo Gurabo. El Arroyo Gurabo, en los últimos años, se había convertido en el mayor contaminante, en la mayor fuente de contaminación del río Yaque del Norte. Es decir, el 43% de la contaminación que tiene, que va al río Yaque del Norte era a través del río Arroyo Gurabo, que en lugar de un arroyo, señores, se convirtió en una pocilga. Eso se convirtió en una cañada de basura. Es decir, yo creo que ahí en los últimos años ni siquiera las especies acuáticas de ese litoral por ahí se murieron, porque ahí lo que había era siempre... Y Arroyo Gurabo, en los últimos 15 o 20 años, solamente sonaba en actividades catatróficas. Viene Arroyo Gurabo, el río Gurabo se desbordó, la contaminación del Arroyo Gurabo ya es insostenible, el Arroyo Gurabo contamina... Eran los titulares que con lo único que sonaba el Arroyo Gurabo en los últimos años. Entonces, este fin de semana se inauguró la segunda etapa, ya había inaugurado hace unos meses atrás la primera etapa, con un acondicionamiento extraordinario de lo que es una cañada. Ahora se puede decir que es un arroyo ya tratado, salvado en una gran parte del trayecto. Pero lo más importante, Domingo, es que ahí se recuperaron más de 40 mil metros cuadrados. De terreno. De terreno. Y ahí se han sembrado muchísimos árboles. Pero ahí se preparó una etapa, un proyecto convertido en parque para que las familias vayan a disfrutar. Ahí hay parte de deportivas, canchas, juegos para niños infantiles, para correr bicicleta, en fin. Un espacio que lo que era un arrabal, que lo que era un lote de basura, un chiquero, una pocilga, ahora se ha convertido en una vista esplendorosa, bella, y que viene a desentar las condiciones de vida de todos los que viven por ahí, que reiteramos. En los últimos 20 años, usted googlea y busca arroyo guravo y usted nada más va a ver noticias negativas de las contaminaciones que aportaba ese arroyo. Hoy en día ya está saneado en más de un 70%. Esperamos que antes de abril del próximo año se termine la última etapa. Y con eso, entonces, para proceder a el saneamiento del río Yaque, señores, que es uno de los ríos más importantes del país y que por la contaminación que le entraba a través del arroyo guravo, pues tiene un nivel de contaminación superiores, por ejemplo, al río Osama, que tiene un nivel de contaminación parecido al de río Yaque. Entonces, qué verdad, nosotros a la gente de Santiago este fin de semana le ha tocado bien, porque también se inició, se incendió, ¿verdad?, para prueba el teleférico de Santiago. Y tú que eres de moca, Domingo, tú sabes que los santiagueros son medio comparones. Sí, ahora los santiagueros tienen... Pregúntale a Jaime Tomás. Entonces, ahora los santiagueros tienen un arroyo guravo sin contaminación, prácticamente saneado, tienen un teleférico, ya se están dando las pruebas, se les hicieron las primeras pruebas en Canadá del monoriel. Quiere decir que dentro de poco tiempo ya los santiagueros van a tener un monoriel, el teleférico que ya se está en prueba. También a la gente de Sajoma, San José de las Matas, un saludo para les bueno, que de Sajomero, le inauguraron un hospital general. Ya la gente de San José de las Matas, cuyo trayecto en condiciones óptimas sobrepasan los 45 o 50 minutos en condiciones óptimas, en condiciones normales, una hora y pico. Entonces, ya los ciudadanos de San José de las Matas no tienen que ir a Santiago en búsqueda de asuntos de salud. Quiere decir que su situación de salud está totalmente resuelta en su comunidad, una comunidad preciosísima, bellísima, con unos climas preciosos. Así que la gente de Santiago, si ellos privaban, domingo, yo supongo que a partir del próximo año, cuando ya tengan el monoriel y todas esas obras inauguradas, yo creo que los santiagueros se atreven a pedir visa para entrar a su provincia. Hay que tener cuidado con eso, hay que ser cautelosos, porque uno sabiendo cómo son los santiagueros, te dicen, no, y su visa, no, usted no puede entrar aquí. Bueno, el tema también del saneamiento del domingo sabio, ¿no? Sí, claro que sí, domingo. Las mismas condiciones. El litoral, el litoral de la margen occidental del río Osama, que también es una fuente de contaminación extraordinaria, un proyecto que comenzó en el 2017, pero que en los primeros años, hasta el 2020, no se hizo ni siquiera el 10%, pero comenzó el proyecto, porque hay que reconocer quién comenzó la obra. Y lo importante de esto, cuando en los gobiernos, en los países hay continuidad de Estado. Entonces, este gobierno decidió continuar con esta importantísima obra. Se reubicaron 2.500 familias, unas 8.000 personas se reubicaron en el tercer litoral. Y entonces, ahora, en esa margen occidental del río Osama, que también, al igual que Arroyo Grabo, era un asunto putrefacto, casuchas, que las columnas estaban dentro del río con los mismos desagües de todo índole, ¿verdad? De las aguas, la cloaca y todo, iban a parar al río. Pues, esas, todas esas casas, se hizo un levantamiento, 2.500 familias reubicadas. Y en ese margen, se ha recuperado todo ese territorio, se ha convertido en canchas, en terrenos para ciclovías, áreas deportivas para niños, incluso hay un terreno bajo techo para deportes y un multiuso. Entonces, quiere decir que se está trabajando para recuperar áreas que, tú sabes, Domingo, para los que son más jóvenes, cuando Balaguer salió de poder en su último periodo, esas márgenes no estaban ocupadas, estaban ocupadas más hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa? Que en las transiciones, yo recuerdo cuando niños, que por ahí habían casetas, de lo que hoy conocemos como medio ambiente, que antes era foresta, y no permitían que la gente ni siquiera se asomara por ahí. Ahora, se le abrió cancha y la gente no solamente se fue a vivir ahí, sino que el Estado, de manera irresponsable, y digo el Estado a lo ancho y largo del paso del tiempo, no solamente que le permitieron asentamientos a las personas ahí, sino que le llevaron escuelas, le llevaron energía, afaltaron calles, y el Estado corroboró con esos asentamientos en condiciones de probable al margen de un río, que el día que ese río tome agua, se van a ahogar todos, porque los márgenes del arroyo, del río, de la cañada, del océano, se pueden secar o pueden mermar, pero con el paso del tiempo, vuelven y reclaman sus espacios. Entonces, ya en la parte occidental, señores, tenemos un área preciosísima, unas calles, creo que tenemos algunas imágenes, no sé si el señor director no la puede poner, de anoche había unas imágenes nocturnas, tomadas con drones, y eso domingo, un barrio deplorable, convertido en algo digno. Eso se llama dignificar a la gente, y yo creo que con eso, señores, se hace patria, porque eso les devuelve. A esas personas que se reubicaron, esas 2.500 familias, tienen condiciones óptimas para vivir en condiciones dignas, y la parte que no ha sido reubicada, pues entonces se están dando las condiciones para que tengan una mínima de convivencia, para que puedan salir de esas condiciones infrahumanas y vivir en situaciones dignas. Mira, siento que ha bajado la presión haitiana, que las cosas pues están en un punto como medio frío. ¿Qué está pasando? Tú recordarás, Domingo, que en este espacio dijimos que las autoridades haitianas podían, en el caso de Dajabón, que es donde se da más conflicto entre Dajabón y Juana Mendes, porque en los otros sitios, pues las condiciones están normales, con normales bajo las condiciones que puso el gobierno dominicano, de que para venir tienen que hacer un registro biométrico y ceñirse a las leyes dominicanas. ¿Qué dijimos en este espacio? Que los haitianos, las autoridades, podían cerrar la puerta hoy, pueden cerrar la mañana, y que cuando tuvieran las condiciones, las necesidades, la parte que necesita de la fluidez de los comercios, iban a romperla, ¿verdad? Iban a abrir eso. Sucedió así, el fin de semana rompieron la puerta, incluso la tiraron al río, de la parte que ellos le llaman masacre, que es el río Dajabón, y hoy en condiciones normales está el tráfico fluido, muy fluido, porque señores, las necesidades imponen a los intereses descabellados que puedan tener dos o tres por asuntos mezquinos y politiqueros. Bueno, agradecemos como siempre la presencia del comentarista Manuel Rojas aquí en Actualidad Meridiana, y nada, pues desearte muchas felicidades ya en esta recta final de la Navidad. Estas imágenes son del domingo sábado, que ha sido restaurado. Un muelle pequero, ahí hay condiciones óptimas en todo el sentido y amplio de la palabra, así que de verdad, a los que se quedan en esos litorales, que puedan disfrutar de esas magníficas instalaciones que vienen a descentrar y a mejorar las condiciones de vida de los que viven por ahí. Y como no, también nosotros supongo que vamos a pasar por ahí, de vez en cuando, a ver, porque en todos los países del mundo, los managers de los ríos se utilizan como destinos turísticos. Bueno, interesantísima esta participación del comentarista Manuel Rojas. Invitamos a los amables telespectadores del Meridiano BTV a no moverse, porque lo que viene es muy bueno.